¡Hola gente de Youtube! ¡Bienvenidos a un nuevo video para mi canal! Esta vez nos encontramos en todas las transformaciones de la nueva raza de Jiren chicos Aquí pueden ver mi slot de Jiren aquí meditando chicos, claro que si Y vamos a ver todas las transformaciones que tiene, como son y demás Bueno chicos, comenzamos con el suculento showcase de las transformaciones de Jiren Vamos a quitar la meditación Y comenzamos con la primera transformación que vamos a desbloquear y en la letra G Que se llama emoción chicos Ahora mismo tenemos una emoción en nuestro corazón, eso creo Y aquí pueden ver chicos que nos sale una pequeña aura color blanco alrededor de nosotros Apenas se nota, lo sé chicos que apenas se nota Pero ahí lo pueden ver que tenemos esa pequeña aura Y esta transformación nos va a dar más 50 en todos los stats Ok, aquí pueden ver que nos va a dar más 50 en todos los stats Y bueno chicos, esa sería la emoción chicos Ahora mismo tenemos una pequeña emoción en nuestro Kokoro Y ahí pasamos a la mitad de las emociones Mantenemos cargado con la letra X Y presionamos la letra G Ahí pueden verlo chicos, mitad de emociones Que nos da más 100 en todos los stats Y la aura chicos, ahora sí se puede ver mejor Ahí pueden ver que la aura color blanco ha mejorado Y es un dato más grande Ahí la pueden ver chicos, bastante genial Y esta transformación nos da más 100 en todos los stats Ok, aquí pueden ver que nos va a dar más 100 en todos los stats chicos Y ahí pasamos a la última transformación Que son todas las emociones Nos llegan chicos, todas las emociones A nuestro Jireno Juanvisito Mantenemos cargado y ¡pum! Todas las emociones chicos Aquí lo pueden ver Nuestra aura color blanco ahora es un tanto más grande Y nos salen rayitos de nuestro cuerpo Ok, ya pueden ver los rayitos que salen De nuestro poderosísimo cuerpo Con nuestra aura color blanco más grande Esta transformación nos da más 150 en todos los stats Aquí pueden ver lo que nos da más 150 Y todas estas transformaciones se desbloquean a nivel 150 Ok chicos Así que van a necesitar nivel 150 Para desbloquear todas estas transformaciones Hasta full emociones Y ahí pasamos a las transformaciones de los dioses chicos Claro que sí Que son Fear La primera es Fear Que en español significa destino Ok Vamos a transformarnos Ahí vamos ahí Destino chicos Aquí pueden verla Nuestra aura ahora es color azul celeste Ahí lo pueden ver bastante genial Y esta transformación nos va a dar más 350 en todas las stats Se desbloquea a nivel 270 si no estoy mal Ahí la pueden ver bastante genial Fear o destino El color azul ahí Y bueno chicos pasamos ahora sí A la última transformación que se llama Odio Ok Que en inglés es Hate Pasamos a la transformación de Odio chicos Cargamos Y la letra H ahí está Como pueden ver ahora nuestra aura es color roja Color roja Y tenemos Odio en nuestro corazón Odio a Son Goku Nuestro Jirencito está lleno de Odio Y esta transformación nos va a dar más 500 en todos los stats Ok Aquí pueden ver Que nos va a dar más 500 en todos los stats Y bueno chicos Para hacer un showcase un trato más largo Les voy a hacer Bueno me voy a enfrentar a dos personajes chicos Que ustedes saben Me voy a enfrentar a Freezer Freezer de Namek Y a Beals del espacio Ok chicos Para que puedan ver lo fuerte que es esta transformación Ok Vamos a hacerlo chicos Ya tenemos Odio en nuestro corazón Les digo desde ya Que no voy a usar semillas rojas Ni tampoco voy a usar la transformación de Majin Ok Porque eso chicos no viene Obviamente eso no es transformación de Jiren Ok chicos Y tampoco quiero tanta ventaja Así que vamos ahí Vamos a ir primero a contra Freezer de Namek Y después vamos a ir contra Beals Ok Vamos a ir aquí rápidamente Llegamos aquí a la navecita Y nos entramos rápidamente Nivel necesario Nivel necesario 100 Vamos ahí Que nos cargue chicos No voy a hacer un corte Porque esto me va a cargar súper rápido Ahí pueden ver Namek Snake World Ya nos está cargando el personaje Nos transformamos Y vamos a ir contra Freezer Ok Como les digo chicos No voy a usar semillas rojas Ni tampoco voy a usar La transformación de Majin Que nos aumenta los stats En un 50 Ok Tampoco lo voy a usar Tan solo va a ser Jiren La última transformación de Jiren Y Freezer chicos Nada más Evidentemente mis movimientos Que están aquí Realmente espero derrotarlo Creo que sí chicos Creo que le vamos a derrotar A este feo de Freezer Van a verlo aquí Que está El poderísimo de Freezer chicos El gobernador del espacio Freezer Nivel 502 Y vamos a matarlo Comenzamos Ráfaga de patadas Pum 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 Reventadísimo Vamos a seguir dándole chicos Vamos a seguir dándole así Otra ráfaga de patadas Muy bien chicos Muy bien Por ahora vamos muy bien No me ha golpeado ninguna vez Bueno aquí todo lo dicho Me acaba de golpear chicos Me acaba de golpear Ahora se está aprovechando él chicos Ahora se está aprovechando él Freezer ven aquí Deja de huir No Que se acaba de cubrir Vamos a matarlo ya chicos Dejémonos de juego Jiren debe ganar Claro que sí Dejémonos de juego chicos Dejémonos de juegos Ahí está Tremendo combazo Lo acabo de hacer Más largo ese combo chicos Que realmente no tengo Muchos movimientos con el Jiren Pero igualmente yo creo que Con esto sí lo matamos Ok Yo creo que con esto Sí lo derrotamos Al feo de Freezer chicos Ven aquí Jirencito te va a dar Una paliza El poder de la calva Claro que sí chicos El poder del pelón Vamos ahí Jiren No mueras Bueno los dos Los dos estamos pelones ¿No Freezer y yo? Estamos pelones Así que Los dos somos poderosos Vamos ahí El poder de la calva Dije Tú no me vas a ganar Mi poder es más fuerte Que el tuyo Vamos ahí Reventadísimo Freezer Ven acá Está a punto de morir ya Muere Freezer Muere Ahí está Reventado Con el combo chicos No Aún aguantó Aún aguantó chicos Aún aguantó el Freezer Y ahora sí Acaba de morir A manos del poderosísimo Jiren chicos Vamos a meditar Claro que sí Ahí pueden verlo chicos Jiren se siente victorioso Jiren se siente pro Ahora mismo Que se acaba de derrotar A Freezer Él solo Bueno me quedé a mitad de vida La verdad es que estaba Bastante bien la pelea Apenas me alcanzó A golpear Freezer Pero ahora chicos Vamos a enfrentarnos Al dios de la destrucción Chicos Al poderísimo Dios de la destrucción Bills Ok chicos Vamos a enfrentarnos A Bills Y vamos a ver Cuanto nos dura Y demás Voy a hacer un pequeño corte Nomás Porque obviamente Hasta que llegue Al espacio No quiero que se coman Que tengo que entrar a la nave Después Jiren a Space Pot Y demás Así que voy a hacer un pequeño corte Chicos Ya vuelve el marciano Favorito Para matar Al poderísimo De Bills Ya llegamos Al espacio Chicos Y Jiren Juan Visito Se está preparando Para derrotar Al dios de la destrucción Bills Chicos Ahí está El poderísimo De Bills Y lo vamos a derrotar Con Jiren Con su forma De odio Chicos Ahora mismo tenemos Odio a Bills Y lo vamos a matar Aquí estamos meditando Para prepararnos Contra él Vamos a quitar Ya la meditación Ya meditamos Demasiado Y vamos a reventar A Bills Claro que sí Aquí está Bills Y comenzamos Con un combo De pataditas Claro que sí Ahí está Y bueno chicos Le acabo de bajar Bastante a Bills Ok yo Oh my god Lo que le estoy bajando Hola Lo que le estoy bajando Lo que le estoy bajando Chicos A ver ojalá Que no se meta Esta persona Que tengo aquí al lado Que lo quiero matar Yo solo Ok Yo El poderísimo Jiren El poder de la calva Puede contra Billsama El dios de la destrucción Demole Demole ahí Vamos ahí chicos Vamos ahí Oh my god Le estoy reventando chicos Apenas ni siquiera Me puede tocar Con eso les digo todo chicos Ni siquiera me puede tocar Poder de la calva El poder de la calva Es todo Claro que sí Que me tuve que matar Un Bills antes Porque estaba a mitad de vida Ahí está chicos Nos hemos matado Al porcimo de Bills Completamente Solo Voy a ayudar A esta pequeña personita De aquí Me dice hola What the fuck En nivel 721 Me dice hola Pues hola Hola Pues bueno chicos Yo por lo que veo Me sorprendió Me acabo de matar A Billsama Completamente solo Y pues De forma muy rápida La verdad Vamos a hacer otro Billsama Para ver Que rayos pasó Vamos a meditar Un poquito Vamos a prepararnos Vamos a cargar También Ki Que me quede A la mitad de Ki Ok Vamos a reventar Ahora mismo Están llegando Más personas Pero bueno Vamos a reventar A Bills otra vez Esta vez no voy a comenzar Con combo No voy a comenzar Ni siquiera con ventaja Chicos Y vamos a matar A Billsama Claro que sí Ahí está el próximo De Billsama Esta vez sí Esta vez sí Me está dando pelea Un poco más de pelea Por lo que veo No es mucha tampoco Pero bueno Uy no 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 Tal vez sí me alcanzo a dar Un Super Saiyan God También está por ahí No 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 Ya comenzamos mal A ver Disparale Ya le golpeaste Ahora déjamelo a mí Que te va a matar Déjamelo a mí Que yo tengo el poder De la calva Y tú no No entiendo Por qué las personas Spamejamejamejas La verdad es que no lo entiendo Chicos No entiendo por qué Las personas Spamejamejamejas Que dejo que te mate Bills Dejo que te mate Bills Que le hace un montón De daño aquí Ok Pero aún así No puede Contra el poder De Jiren Ese Jiren 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 bajó bastante Pero aún así Creo que lo voy a poder matar Ok Creo que vamos a poder matar El segundo Bills Uy no 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 Casi me da chicos Casi me da Está muerto Bills Está nada Jiren contra Bills Chicos Y nos matamos El segundo Bills Claro que sí Espero haber ayudado A ese Super Saiyan God La verdad espero haberlo ayudado Y bueno ya Acabamos de matar a Bills Chicos Bastante fácil Nos matamos A dos Bills seguidos La verdad Muy 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 fácil Aquí también está Whis para que nos dé la misión Pero no la voy a hacer Y bueno chicos Ese sería todo el poder De la calva Todo el poder De Jiren Con su forma de odio Recuerden dejar Sus suculentos likes Y comentarios También suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse Ninguno video También chicos Recuerden que si apoyan Un montón Este video tendrán Más Dragon Boss Final Stand En el canal Así que vayan dejando Esos suculentos likes Y comentarios Espero que les haya gustado El suculento showcase De todas las formas De Jiren Y bueno chicos Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!